En el barrio San Jorge, ubicado en Tipitapa, se está llevando a cabo un innovador proyecto que busca mejorar la calidad del servicio eléctrico, con la instalación de medición bicuerpo. Este proyecto cuenta con la distancia de 3.7 kilómetros de red totalmente nueva, para darle un bienestar, una actividad de respuesta a lo que es la energía para nuestros clientes. Cuenta con 671 suministros para instalar y normalizar con gabinetes de tercera generación, cuenta con 15 centros de transformación a los recorridos de estos 3.7. Cabe recalcar que todos los gabinetes de tercera generación son de última tecnología, para dar una mayor respuesta al momento de cualquier falla en el sistema de energía. Son de medida de bicuerpo, para disminuir lo que son las conexiones ilegales, disminuir lo que son fluctuaciones en lo que es para cada suministro en cada vivienda, tener problemas con lo que es la energía y el consumo. Los pobladores gozarán de un suministro eléctrico más estable y eficiente. Representar un buen beneficio porque no van a tener cortones, porque hay productos que se amalean, como la leche, la carne, y ya no se les va a amalear nada de eso. Los que beben de consumo, como las bebidas, se deben de preservar para vender. Para mí está bien, van a tener mejor servicio, tanto como los que no tienen venta, como los consumidores normales de casa. Con este proyecto esperamos que sea para bien, porque es algo muy importante. Se desechó lo que era el alambrado viejo, una mejora para la energía eléctrica de nosotros mismos, y pues lo veo bastante bien. Se iba la luz constantemente, echaba que explotaban los transformadores. Esperamos que se tenga un poquito más de vida, lo que es la parte aérea de los alambrados, que no hayan tantos alambres. Así este barrio avanza con mejores condiciones de vida hacia un futuro más brillante. ¡Gracias!